¿Estás desde el celular y el computador? Porque estoy desde el celular, o sea, no tiene micrófono ni nada, entonces estoy desde el celular. Ok, listo, bien. Muy bien. Bien. Bien, ¿cómo están todos? Gracias. Rufi, la señal no está muy buena, no se la escucha bien. Es una dificultad, tengo aquí un problema. ¿Pero bien? Todavía no. Más una, no, por favor. Jason, me confirman, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien o se escucha mal? Ya se escucha bien, profe. Ya está mejor, bueno, le voy a pedir ahí un poco de paciencia porque independientemente de todas las dificultades, tanto el ruido y en el conjunto donde yo vivo tampoco había luz. Estoy trabajando por mis datos, con batería, pero bueno, eso también es para que vean un poco el compromiso que uno tiene con ustedes. Y hice hasta lo imposible por estar aquí en la sesión de clase. Bueno, pues, para el día de hoy vamos a continuar con el tema de los modelos aplicados a la planificación del entrenamiento deportivo. Tengo algunas, hice algunas preguntas, simplemente como a modo de repaso. Recuerden que esta es la sesión número, o la semana número 5, que quiere decir que la próxima semana tendríamos el parcial teórico. Estoy esperando por los compañeros, las cámaras, por favor. Necesito que todos queden en el registro, que todos estén activos con las cámaras, por favor. William, los compañeros que faltan. Dejamos activa la cámara hasta que yo se los diga, bueno. Aníbal, David Andrés. Vamos a hacer una pequeña. ¿Nicolás Esteban Carrera? ¿Se encuentra? Sí, señor. Bien, Nicolás. ¿Cristiano Orlando Castro? Por acá, profesor, presidente. Cristian, veo aquí en el registro que llevas varias clases faltando. Profesor, de hecho, hoy lo que pasa es que tuve una reunión del club por el tema de lo que se reintegró del protocolo deportivo. Entonces, tuve una reunión en el club de última hora y venía desde Cota y arranqué casi a las 11 y no pude estar presente en la reunión. Y estaba sin datos, entonces no pude estar presente para la exposición. Bueno, recuerden entonces, en el caso de ustedes, en el caso de ustedes, recuerden que esa era actividad ablativa en esa semana, en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que solo les evalué la parte, pues que entregaron la parte teórica, pero no la sustentaron. Entonces, ahí van a ser afectados en esa parte. Sí, señor. Bueno, si tu caso creo que no es... La primera clases que no estuve fue por temas de lo de la plataforma, de las instituciones de las asignaturas. Señor, no te escuché muy bien. Las dos primeras clases, si no estuve, fue por temas de la plataforma y descripción de las materias. Ok. ¿Y te pusiste al día con las actividades? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya veremos la próxima semana cuando estemos socializando las notas, si cumples con todas las notas. Por eso, se los voy diciendo poco a poco, sesión a sesión, porque después llega el corte y empezamos a abrir los ojos y a decir, pero, profe, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces, yo tengo mi evidencia aquí, todo por escrito, todas las sesiones grabadas. Perfecto, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Bien. Juan Sebastián Sely. Acá, profe. Listo, Juan Sebastián. Jaider, ¿está Jaider presente? Jaider, ¿está Jaider presente? Sí, señor, acá estoy. ¿Dónde que no lo veo? Acá estoy, profe. Ya lo vi. Listo, Jaider. Jaider. Estás escuchando muy bien. Vamos aquí entonces con Martín David González. Ya voy a Martín. Hola, profe. Hola, Martín. Aníbal Ricardo. Acá, profe. Listo, Aníbal. John Santiago. Por ahí creo que también lo vi. Presente, profe. Listo. Ever Felipe, también lo vi. Jonathan David Matiz. Presente. ¿Dónde está Jonathan? Acá. Jonathan David Matiz. Jonathan, ¿no se está al día con las actividades? Sí, profe. La última que traía hace ocho días fue el cuadro comparativo. Lo envié por correo. Sí, pero antes de esa. Sí, ya estaba al día. Solo faltaba eso. Bueno, ahí también tú tienes algunas anotaciones aquí con la asistencia. Entrando tarde. Por aquí tengo las primeras semanas que no asististe. Bueno. La próxima semana, antes de hacer el parcial teórico, yo voy a socializar con ustedes las notas. Voy a socializar las actividades. Y obviamente, pues van a haber muchos que van a tener problemas porque no subieron la actividad. O la subieron tarde. O subieron algo por subir. Si ustedes quieren, la vamos a revisar lo que ustedes subieron. Eso es lo bueno de trabajar por plataforma. Que en la plataforma se habla es con evidencias. Bien. Entonces eso lo vamos a revisar la próxima semana. Antes de realizar el parcial teórico. Jonathan. Jason Camilo está presente. Luis David Peña también está presente. Diego David Andrés también lo vi por ahí. Juan Pablo. ¿Dónde está Juan Pablo? Haider, la clase pasada me faltaste, ¿verdad? Haider Alexander. ¿Qué se falta? Espero que te hayas puesto al día con el tema, con los modelos, ¿no? Porque eso va al parcial. Después no hay excusas. Yo no vi, yo no sabía. El fin de semana yo vi el video de la clase. Sí, pero recuerda que eso es una opción que damos por alguna situación fortuita. Pero no puede ser caso de todas las semanas. Perfecto, Aider. Listo. Igual pues yo hablé contigo. A la una y media, profe, pues con la clase después yo pensé que iba un poquito hasta más tarde. Por eso me he conocido hasta ahora. Claro, una y media. Ya íbamos más o menos dos horas y media de sesión. Recuerda que empezamos a las once. Sí, pero en la clase después tenía el medio. Ok. Listo. Juan Pablo. Señor. Ah, es que está sin activar la cámara. Listo, pero estás presente. Bien, Juan Pablo. ¿Qué pasa? ¿No puedes activar la cámara, Juan Pablo? No, no, señor. Es que tengo un celular re malo. Ok. Perfecto. Nicole Dayana. Creo que por aquí la vi. Estoy, profesor. Hola, Nicole. Buenos días. Está Rosman Osvaldo. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Profe, como yo le he comentado, yo sí tengo un inconveniente con la cámara desde hace mucho tiempo. Es que se me está, Rosman. No, pero estás presente. No hay problema. Sí, señor. Gracias, profe. Tranquilo. Angie, ¿Paola Salcedo? Está aquí, profe. Por aquí vi a Angie también. Bien, Angie. Y William Sebastián Sánchez. Bien, ahí apareció William. Muy bien. Quiere decir que hoy tenemos participación completa de todos los estudiantes. Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, para hacer un pequeño repaso de los modelos que vimos anteriormente. Ah, bueno. Aunque, esperen, porque aquí nos faltaban unos modelos por socializar, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que faltaban? Los de cuerpo. De a uno, de a uno, por favor. ¿Quién es? Jason, si tú me puedes colaborar. ¿Quiénes eran los nombres de las personas que faltaban? Por favor, cerremos los micrófonos. Solo dejamos la persona que está hablando para que no haya interferencia. Jason, ¿quién nos faltaba? Profe, ya le confirmo porque no los tengo aquí en el computador. Bueno, pero eran los personajes que no asistieron a clase y que no tenían un modelo como tal asignado. Profe, yo falto, yo quedé en espera. Rosman, ¿listo? Entonces, vamos con tu presentación. Entonces, falta Rosman, John Santiago y ¿quién más? Eran como tres. Creo que Jaime, pero, o sea, sí envió el trabajo, pero no los puso. Ah, ¿por eso? Yo, Profe. Don Sebastián, ¿listo? Rosman, entonces, por favor, vamos con tu presentación. Tu socialización de tu modelo. ¿Listo, Profe? Ya voy a compartir. Ok. Dame un segundo. Nosotros vamos con tu presentación. Gracias. Por favor, John Santiago, te vas preparando, una vez termine Rosman, entonces empezamos con John Santiago, y después, John Santiago, ¿qué modelo vas a socializar? Yo tengo el de Kuberber. Kuberber, y Sebastián Sely, ¿cuál tiene? Método no lineal o ondulatorio de Polikin. Ah, bueno, creo que Rosman es el mismo caso de John Santiago, que revisaron el mismo, aunque lo revisaron como un modelo, pero es un método, señores, no tiene nada que ver con lo que pedimos. El Kuberber es un método. ¿Puedo exponer ahorita mi modelo de planificación? ¿Señor? Yo puedo exponer ahorita también mi modelo de planificación. ¿Cuál es el suyo, Haider? ¿Modelo integrador de Bondarchur? El modelo integrador de Bondarchur. No, es que en el caso suyo, Haider, el tema fue que usted ya tenía que haber sustentado. Sin embargo, la compañera Nicole, vimos el modelo de Bondarchur, ¿cierto, Nicole? Sí, señor. El tema de los otros compañeros, Haider, es que no alcanzó el tiempo. ¿Qué quiere decir? Terminamos todos los modelos y ellos van a plantear unos modelos diferentes a los que vimos. ¿Listo, Haider? Por eso su situación es diferente. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Muy bajito, pero lo escucho. Sí, es que se me... Yo no sé, se me está yendo el internet, profe, no sé. ¿Ya están viendo pantalla? No, señor. Debe estar cargando. Si ya la está compartiendo, debe estar cargando. Ahí aparece que está cargando. Vamos a ser muy breves con este método, porque no es un modelo. ¿Listo? Yo se los voy a valer como consulta, pero no es un modelo. ¿Listo? ¿Listo, profe? ¿Ya cargó? Sí, señor. Ya estamos viendo. Por lo menos yo la estoy viendo. Yo creo que tus compañeros también. Sí, señor. Sí, sí. Listo, bueno, pues ya que el profe dice que no es un método, bueno, entonces, bueno, no es un modelo, bueno, es un método. Bueno, la metodología de Corbe fue creada por Will Corbe, pues, es un alemán, prácticamente aplicable a fútbol. Perdón, no lo sé. Se escucha muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Sí, señor. Si puedes acercarte más al micrófono. Sí, marica, yo lo escucho muy bajito. William, por favor, el vocabulario. Estamos en una sesión de clase grabada. Qué pena, profe, qué pena, me pideje. Ya me escuchan bien, ya me escuchan bien, ya me escuchan bien. Aló, aló, ya. Un poquito, se escucha un poquito mejor, Rosman, pero no entiendo por qué en el llamado de asistencia sí se escuchaba súper bien. No sé, profe, es que incluso se me desconectó. ¿Estás por manos libres? No, me volví a conectar. ¿Estás por manos libres? Sí, señor. ¿Estás hablando por manos libres? Sí, sí, lo que pasa es que le quité el sonido. Sí, sí, señor. Bueno. Vamos a hacer un esfuerzo para escucharlo. Listo. Pues fue creado por un holandés en los años 70. Todo nació pues de una idea que él tuvo de un análisis de video con los comportamientos tácticos y los movimientos corporales que tenía pues las figuras en esa época en el fútbol como era Pelé, era Garrincha y pues los jugadores brasileros que eran pues muy técnicos. Los componentes, los componentes que maneja este método son aplicables por el lógicamente al fútbol y maneja cuatro tipos de componentes como la psicología, la condición física, la táctica como así y la técnica. Pero más el método se difiere más hacia la técnica porque según el creador Will, esto es muy importante pues para el desarrollo, para el desarrollo armónico en las capacidades. Martín, Martín, por favor, cierra el micrófono. ¿Será que pueda agrandar la imagen? ¿Presentación? F5. Listo, profe. Listo. Tengo lento el computador. Tranquilo. Listo, ¿ya? ¿Sí? Parece que está cargando. No. ¿Ya lo están viendo? No, no se ve, no se ve, pero parece que está cargando. Déjame un momento a ver qué pasa. Ok, ok, ok. No, vamos a continuar. No, 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 no se ve, yo no estoy viendo nada, Rosman, entonces continuemos de la forma, igual no importa que no se vea muy grande. Ya les digo, esto es un tema que se sale de la temática, vea, ahí había cargado, porque es un método más no un modelo. Vale, vale, sí señor. Bueno, pues entonces estamos hablando de los componentes que son la parte estructural del método, según Wilke Coerber, pues son la psicología, la condición física, la práctica y la técnica. Y más prescindible la técnica porque es por medio donde se desarrolla armónicamente el futbolista para que aplique sus condiciones al deporte. Sí, el aprendizaje, pues lógicamente según lo que la investigación de él es del 95% del desarrollo neuronal y se completa antes de los 12 años. Eso quiere decir que durante este periodo de tiempo que el niño está creciendo de los 5, donde ya se le puede implementar una actividad con un elemento como el balón, hasta los 12 años puede obtener un mayor crecimiento, un mayor crecimiento de asociación y automatización del movimiento con el elemento. Entonces el aprendizaje va a ser más factible que después de los 12 años, para las edades, para las edades según como lo clasifica el fútbol. Y considera que la repetición correcta del ejercicio es un estimulante, incluso para la memoria, para que la automatización sea más correcta, sea más viable y sea más efectiva a medida que el futbolista o el niño que practica vaya asimilando. Sí, Juan Román, continuamos. Él declara algunos factores, que son los factores de esfuerzo y mediante el crecimiento del niño, que son el principiante, el intermedio, el avanzado y el maestro. Esto se refiere pues a los factores que inciden del elemento a la persona que esté practicando desde pequeña. Por eso es que el método siempre se enfoca más en la técnica que en los otros componentes, pero sí asocia a los otros componentes, pero no de una manera tan acentuada. Y acá, como podemos ver, los entrenamientos y los niveles que aplica el método, según pues el creador, que es el holandés, es mediante la evolución del niño, mediante el crecimiento y las etapas que va adquiriendo el niño a lo largo de su vida y a lo largo de su destreza deportiva. Entonces, como vemos, el triángulo tiene la primera vez la relación con el balón, la identificación del objeto. Después viene el entrenamiento con una recepción y una ejecución mediante los puntos de contacto. También, lógicamente, sigue las sesiones de la identificación del adversario, la velocidad, la finalización y ahí sí el juego en equipo con la sensibilización de que pues ya se pueden implicar modelos tácticos y movimientos estructurales. Y pues así resumiendo todo, ese es pues el método Coerber, que pues fue aplicado y es aplicado en estos momentos incluso en el Fútbol Club Barcelona, con la metodología del microciclo estructurado, que es de Francisco Seirullo. Correcto, ahí cuando hablas, ahí cuando hablas, el modelo del Barcelona es el cognitivista de Seirullo, ese es el modelo. Este es un método para desarrollar que puede ser aplicado en diferentes categorías, ¿listo? Pero el modelo es el cognitivista que hace parte del microciclo. Sí señor, ese lo vimos la clase pasada. ¿Tú estuviste presente? No. Sí, sí señor, todas las clases he estado presentes, sí señor. Ah bueno, entonces te diste cuenta que Jason expuso el tema del modelo cognitivista. Ok, perfecto. Bien, Rosman, yo lo voy a valer porque, bueno, y entonces porque, ah bueno, tú estuviste en la clase cuando asignamos los modelos, pero te asigné fue para parte de los que yo había orientado. Sí, incluso, profe, incluso pues yo pues leí mucha literatura, la verdad, pero pues sinceramente no encontré un modelo diferente pues a los ya asignados que tú elegiste para los... ¿Leíste mucha literatura? A ver, muéstrame, muéstrame cuáles fueron los libros que consultaste. Eso debía, eso debía estar... Espera, escúchame. Eso debía, cuando uno hace una consulta, X o Y consulta que uno haga, y no encuentra la información, uno muestra las evidencias. Toma pantallazos de los libros si son digitales, los cita con su bibliografía expresada, ¿bien? Y así tú demuestras que hiciste la consulta. Ahora, yo no te estoy diciendo que me estés diciendo mentiras, estoy poniendo el caso para que todos lo tengan claro. Cuando yo digo busqué, busqué y no encontré la información, entonces muestro la evidencia de qué fue lo que yo busqué, en qué bases de datos busqué, con qué palabras claves busqué, ¿cierto? Y así le damos, y así le damos un fundamento teórico a esa búsqueda o análisis de datos, ¿bien? Sí, 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 pues sí, profe, pues la verdad, sí, yo estuve leyendo, pues en el entrenamiento total, entrenamiento de las capacidades básicas de Guayne, también estuve leyendo... Sí, pero el problema es que esos son libros que no, esos son libros que no tienen modelos. Sí, sino que ahí de pronto, de pronto, por las referencias de los autores, quería de pronto sacar o averiguar si había otro modelo, ¿sí? Está bien. Y fue lo que alcancé a averiguar fue como cuando yo te consulté, que te escribí por el correo, que fue sobre el Hans Seyler, que sobre... Sí, que me preguntaste si el tema de Hans Seyler era un modelo y te dije que no, eso es otra cosa. Sí, 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 el síndrome general de adaptación, sí, señor. Sí, entonces pues ahí, entonces pues ya cuando me estaba repasando lo de fútbol, vi el Coderber, pero pues ahí entonces sí, como que es el método y no es una metodología. Es un método, es como decir que el método pliométrico es un modelo y no es un modelo. Bergonschansky es el creador del método pliométrico, o es uno de los creadores, porque aportan varias personas a él, pero aparte de ver con Shadzky tiene un modelo que es el de bloques, ¿cierto? Sí, 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 profe. Ok, listo. Muy bien, Rosman. Listo, profe. Vamos con el compañero Jonathan, ¿quién era? No. Yo. Juan Sebastián. Ah, no, John. Sí. John, pero tú también me ibas a hablar del mismo método, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué nos tienes para decir, aparte de lo que dijo Rosman? Pues, digamos que para complementar lo que dijo sobre ya lo que es la parte de... ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, señor. Como para complementar, pues, lo que es la parte de aplicación del método Coderbergh. Lo escuchamos. Entonces, bueno, para especificar más o menos cada uno lo que es cada nivel, entonces el control, pues, se refiere a un solo jugador con un único balón. Ya que haya el mejoramiento del paso... Espera, 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 John. Si quieres, deja de presentar la pantalla y cuéntanos algo aparte que le aporte a lo que habló Rosman. Lo que pasa es que no nos vamos a profundizar en el método porque yo no les voy a evaluar el método. Vamos a evaluar los modelos de planificación, ¿bien? Entonces, también no quiero que de cierto modo se tergiverse la información y sus compañeros se enreden. Vale, algo así como para complementar es que este método es aplicable en todas las categorías, ya sea como en iniciación, base, juveniles y ya también en profesional. Digamos, eso también sería como para complementar. ¿Algo más? No, no sé nada. Ok. Bien. Entonces, para dejar claro esta situación, ellos abordaron un método que no lo vamos a evaluar, no lo vamos a abordar dentro de los modelos de planificación. Iríamos con Juan Sebastián Selly. Juan Sebastián, ¿el tuyo sí es un modelo? Sí, profesor. Listo. Entonces, por favor, no lo compartes. Ya, un momento. Me imagino que tú tienes especificada la bibliografía donde lo sacaste, toda esta información, ¿cierto, Juan Sebastián? Sí, profe. Ahí ya están observando. Sí, señor. Vale. El modelo que yo consulté es la perinización no lineal o ondulante. Cuéntanos de ese modelo, ¿de quién es? El modelo fue estructurado por Charles Polikin. Él nació el 5 de marzo de 1961 y falleció el 26 de septiembre de 2018 a los 57 años de edad. Él es de Canadá, de Ottawa. Es entrenador de fuerza y autor de fitness y él popularizó el entrenamiento de volumen alemán en dicho país. ¿Qué es la perinización no lineal o ondulante? Él introdujo ese modelo en 1988. Sí, el objetivo prioritario era no saturar el sistema neuromuscular realizando recuperaciones mucho más propicias para el sistema. El objetivo también aparte es incrementar la fuerza y pues como lo pueden notar la composición de la masa corporal. Es un método aplicado al entrenamiento de la fuerza y a la hipertrofia. También él mismo, Charles Polikin estaba realizando estudios para introducirlo en la en la en la terofilia, pero pues no no encontré más datos, no sé si es porque no alcanza a terminar el el estudio. Muestra una mayor respuesta hipertrófica en periodos cortos de tiempo. ¿Sí? Es una propuesta en comparación al método lineal de Boroviev del año 1978 y Stone del año 1982. O sea, el método lineal es una periodización un poco más larga por así decirlo y él lo que quería demostrar era que en periodos más cortos se pueden obtener ganancias, mejores ganancias por así decirlo. Sí. Este método consiste en una ondulación como lo pueden ver en la imagen entre volumen y la intensidad. ¿Sí? Se realiza con periodos cortos de alto volumen alternando con periodos cortos de alta intensidad. Las planificaciones no superan las dos semanas. ¿Sí? Y las ondulaciones o el organizar las ondulaciones ya sea por día o por semana dependiendo pues del atleta al que él vaya a trabajar. Esta esta tabla pues está en inglés. Yo me tomé el tiempo pues para traducirla. La saqué de de una comparación que hace el doctor Simao ¿Sí? en un artículo científico para ver los efectos de la hipertrofia y la fuerza. Pues básicamente en la parte de arriba donde dice los dividen dos grupos que es la parte de arriba que dice NLP que es entrenamiento no lineal y entrenamiento lineal abajo. Entonces hay prácticamente muestra las semanas de la duración de las semanas ¿Sí? en dos fases y pues las repeticiones que realizan las personas y pues durante el tiempo que se van a realizar prácticamente. ¿Sí? Entonces ahí trabajan la resistencia muscular local la hipertrofia y la fuerza en en las dos de la semana uno a las seis y de la siete a la doce están divididos los grupos. Este esta comparación se hizo entre hombres de treinta años no entrenados ¿Sí? Dando como resultado que hay una ganancia en ambas en ambas métodos por así decirlo sin embargo en el no lineal gana mayor ganancia hipertrófica ¿Sí? Y se ve o sea la respuesta neuromuscular se ve más se puede notar un poco más ¿Cuándo es planteado el método? ¿El modelo? En 1988 88 sin embargo es un poco más reciente pero no digamos que no lo tenía como dentro de los referentes es bueno que consultemos ese tipo pero no sé por qué no está planteado por ejemplo por García Manso quien hace un resumen de todos los modelos yo creo que es más como un desarrollo para la fuerza porque está enfocado al desarrollo de la fuerza como método más no como modelo ok es que ahí salía en el libro de él que era un método déjame ver déjame ver dónde lo la bibliografía referencia acá ese libro lo encontré en google académico pero tuve que buscar harto porque busqué me salían de Valdivier hecho Navarro y busqué busqué duré como cuatro horas buscando y por qué no usabas el de Navarro eso hubiese sido más válido porque porque la verdad no tenía la mano el lista entonces yo pensé que ya lo habían asignado porque es muy pues es muy común pero no no recordaba la verdad profe no lo que pasa ya estaba asignado el ATR que es de Isurina y Caverin pero Navarro le hace una modificación mucho más nueva como en el 94 97 hubiese sido valioso y les hemos hablado de esa aunque yo abordé algo en el 90 abordé algo de eso la clase pasada bueno vale de todas maneras te agradezco Juan Sebastián está bien recuerden es una 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 recomendación para todos cuando tengamos este tipo me preocupa un poco porque me dicen no profe pero es que no encontramos entonces pues bueno bueno donde buscaron veo que no están utilizando la biblioteca digital que yo les compartí el convenio que tiene la universidad tenemos las herramientas y no las estamos usando profe yo busqué ahí pero es que salían salían eran más que todo artículos científicos y no hablaban como tal del método sino como el último que este de todo yo lo saqué de ahí este artículo perdón yo lo saqué de ahí del sí pero me dice que de google académico yo te estoy diciendo de datos este profe esta bibliografía la saqué de google académico y esta la del la de la comparación era un artículo científico que saqué de esa base de datos hay que referenciarlo pilas porque no está referenciado de donde sacamos la información bueno por eso les digo y como era una consulta tan breve tan pequeña que usted en 5 o 6 diapositivas iba a mostrar usted puede mostrar ahí vea busque así busque estas palabras claves busque en esta base de datos encontré estos modelos entonces usted le está dando un fundamento al docente para decir a ver el hombre buscó que no encontró otros es válido pero buscó perfecto ok listo muchas gracias pues ya dejar de compartir alguien más faltaba no cierto no nos faltaban más por compartir muy bien entonces ¿qué vamos a hacer ahora? voy a empezar a lanzar unas preguntas para todos o sea va a ser abierta la pregunta el que tenga la respuesta pues simplemente pues me avisa ¿no? a los que estoy viendo por cámara me pueden avisar levantar la mano a los que están con el sonido pues me dicen quién tiene la respuesta bueno vamos a empezar por aquí es un tema como de retroalimentación y para que refresquemos un poco pónganle cuidado a la pregunta dice las condiciones climáticas o sea este modelo del cual vamos a hablar tiene como como premisas principales las condiciones climáticas como factor determinante en la periodización del entrenamiento ¿qué modelo es? repito repito profe claro la repito con mucho gusto si quieren más despacio este modelo tiene las condiciones climáticas como factor determinante en el en la periodización del entrenamiento deportivo entonces tenemos que empezar a buscar venga 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 cuando hablamos de los precursores cuando hablamos de los ¿quién era el que me hablaba de esas condiciones climáticas? ¿quién tiene la respuesta? ¿nadie? ¿por qué era el cibernético? les doy una pista ese modelo nadie lo tenía asignado pero lo vimos obviamente si nadie lo tenía ¿quién lo dio? el tradicional tal vez ¿pero quién era el modelo? sí pertenece al tradicional vale Jonathan pero ¿de quién es el modelo? ¿cómo se llama? bueno el autor del modelo ¿Mabiev? Mabiev sí señor fue el modelo que yo fue el modelo que yo les di y recuerden que esa era una de las premisas que él empezó a tener en cuenta durante la revisación la temporada climática ¿por qué? porque resultó que él empezó a averiguar y en todas las zonas geográficas no hacía el mismo clima entonces a veces había partes en Europa que estaban las estaciones o en Asia y pues obviamente eso empezó a determinar esa planificación ¿listo? es bueno fíjense a quien yo no les estoy evaluando ni nada les estoy haciendo una retroalimentación entre todos se supone que los que realizaron el modelo pues la deben tener más clara es un ejemplo si hacemos una pregunta del modelo ¿cuál aquí? del cognitivista pues Jason que lo hizo pues debe tenerlo más claro que los demás ¿cierto? pero la idea es que todos empecemos a poder asimilar a poder identificar estas características de estos modelos ¿bien? ¿quedó claro para todos? Jonathan ¿por qué llegaste a la conclusión que era ese modelo? Jonathan ¿se nos fue? Jonathan ¿señor? ¿por qué no hace la conclusión que ese era el modelo? pues por lo que uno de los que lo escribió es como como el padre de los demás modelos me esperaba una respuesta un poco más más concreta pero bueno bien vamos con una segunda pregunta va mantiene la unión o sea ese modelo del que vamos a hablar mantiene la unión entre la especialización deportiva y la formación general así como la polideportiva ¿a qué modelo se refiere esa característica? ¿desean que la repita? ¿modelo de largo estado de forma bompa? no señor es mucho antes ¿sí? ¿lo puede repetir por favor? claro mantiene la unión entre la especialización deportiva y la formación general así mismo la polideportiva acuérdate cuando empezamos a hablar señor para mí aplicarían dos el de las de las campanas el de las determinantes y las de las condicionadas determinantes y las ¿es el modelo integrador? no y lo que decía Jonathan no es por allá por campanas porque campanas no es contemporáneo ahí ya les doy claves pues me sonaba eso me sonaba también el tradicional donde también hay una etapa general claro pero del tradicional ¿cuál? o sea de los modelos tradicionales ¿cuál? ah no el mismo el de Masbellet no no y no hace no 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 hace parte de los contemporáneos como estructuras como campanas estructurales de forteza venga a ver yo miro por aquí quién hizo ah bueno otra pista ya estoy diciendo que no hace parte de contemporáneos entonces puede estar en tradicional o precursores y les voy a dar otra pista ninguno de ustedes lo socializó porque no fue no fue asignado voy a darles otra pista están los precursores ¿cuáles fueron los precursores? ¿quién David? ¿Grantin? por allá sí señor Grantin modelo precursor muy bien ¿por qué llegaste a esa conclusión? ¿tomaste nota de algo? sí profe pues yo yo tomé nota de lo que yo tomé nota de lo que ustedes puso pues es más y es bueno y es bueno y es bueno que a esto este ejercicio que estamos haciendo también le tomemos nota pues recuerden que igual la sesión está siendo grabada pero sí es bueno que lo tomen nota porque así prácticamente o muy parecido les van a salir características y usted va a tener que saber identificar qué modelo a qué modelo se refiere el enunciado el parcial va a ser bien sea selección múltiple o sea van a haber preocupadas de selección múltiple va a haber falso verdadero puede haber una que otra pregunta abierta puede ser o que usted tiene que completar bien entonces sí es bueno que sepamos identificar estas características vamos con otro yo busco por acá facilita modelo modelo que lo componen tres tipos de mesociclos diferentes ¿el ATR? ¿no te escuché Jonathan señor? el ATR ATR muy bien ¿cuáles son los mesociclos? acumulación transformación y realización muy bien perfecto eso estaba muy fácil vamos con otra vamos con esta dentro de las características de ese modelo el autor plantea que el descanso total debe ser otorgado al deportista solo en casos especiales y por poco tiempo sugiere de cinco a siete días ¿qué autor plantea esa característica? ¿o qué modelo? ¿me siente el arco estado de forma? no señora pues voy dando pistas ¿no pertenece a la ¿no? claro ese autor que plantea el modelo da como una premisa que es que el descanso total debe ser otorgado al deportista solo en casos especiales y por poco tiempo sugiere que sea de siete de cinco a siete días no es un modelo ni 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 ¿no? porque no es tradicional ah que pena ya entonces vamos a los precursores ¿cuáles son? ¿a cuál más les suena? Vamos a hacer un repaso juntos ¿Quiénes eran los precursores? Kotop ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién más? Pincala ¿Quién más? Gorinevsky Gorinevsky, Grantin que lo hablamos ahorita ¿Quién más? Osolín Ahí está la respuesta Osolín Y Letunov Esa característica que les acabo de dar es de Osolín ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta Vamos con otra pregunta Atentos El modelo de planificación plantea dividir la temporada en tantas partes como factores condicionantes sean necesarios para lograr el máximo rendimiento en la disciplina Esa es una premisa de ese modelo ¿Se lo repito? Sí, profe, por favor Listo Este modelo de planificación plantea dividir la temporada en tantas partes como factores condicionantes sean necesarios para lograr el máximo rendimiento deportivo en la disciplina ¿Periodización táctica, profe? No Sí, estás por ahí porque es de los contemporáneos Muy bien Entonces es microciclo estructurado No Yo tampoco No ¿Es el de Vítor? ¿Vítor Fray? No Esa es la periodización táctica que acabó de hablar Rosman No Es que es que si cambio una palabra ya le doy la respuesta entonces pues por eso no no puedo usar esa palabra ¿Campanas estructurales, profe? No ¿El de Paco Cérulo? ¿El de quién? ¿El de Paco Cérulo? No, no señor Ese es modelo cognitivista que ahorita Rosman de pronto tienes confusión El modelo se llama modelo cognitivista ¿Bien? El microciclo estructurado es una estructura de ese modelo O sea, no es que el modelo se llame microciclo estructurado ¿Bien? Sí, profe Listo Bien No, es que para eso estamos aquí para aprender entonces ya usted sabe Ah, bueno el modelo se llama así y esa esa microestructura hace parte del modelo Entonces repasemos ¿Cuáles son los contemporáneos? Fue el que empezó fue el que empezamos a ver como contemporáneo A ver Ahí ya les di la apuesta ¿Quién empezó con contemporáneo? Modelo por bloques de Vergonzánchis Modelo por bloques de Vergonzánchis Muy bien Ese es ¿Listo? Ese modelo que planteaba dividir la temporada en tantos bloques donde los factores condicionantes necesarios para lograr el rendimiento de la disciplina ¿Se acuerdan que ese tenía un bloque de fuerza un bloque de resistencia un bloque de velocidad? ¿Se acuerdan cuando vimos esa gráfica? ¿Quién expuso Vergonzánchis? Sí, profe, que yo pregunté que si se entrenaban aparte y tú me dijiste que no que en un punto donde se entrenaban como que había Exacto, que era como una burbujita ¿Te acuerdas? Sí, una ambulación Empieza como la fuerza solita pero cuando está terminando ya está empezando la otra capacidad se cruzan muy bien Exacto ¿Quién expuso Vergonzánchis? Ah, es que Vergonzánchis le tocó a alguien que no vino creo que fue No, yo no expuse eso No Pero sí se expuso esa clase Jason, por favor nos colaboras tú ahí en tu En tu estructura ¿Quién la esa le tocó como al señor William? A Cristian 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 y tú no apareciste a socializar ¿Qué pasó? Usted tenía que tenerla tenía que tenerla clara porque usted fue el que hizo el modelo Lo dividí por las sesiones lo que usted está diciendo era dividir la temporada pero lo estaba relacionando con los principios que es la de programación control y orientación creo que él no lo estaba relacionando Bueno Con el de fuerza Sí, claro si les decía si lo dividen por bloques pues ya ustedes iban a decir ah, pues el de bloques entonces era muy era muy fácil Bien Listo vamos con otra Bueno pero cuénteme ¿Qué les parece la actividad? Chévere Nos ayuda a refrescar ¿Cierto? A refrescar y a de cierto modo identificar y poder como discriminar información y poder identificar bien los modelos Bien vamos aquí con otras Aquí yo les había preparado otras vamos a irnos con esto que es como facilito Este modelo ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor Señor Listo Este modelo fue ideado creado o diseñado para las modalidades de combate como el judo la lucha y el boxeo ¿Cómo se llama el modelo y su autor? Pendular Muy bien Angie Pendular ¿Y cómo se llama el autor? A los diez A los diez Muy bien Entonces fíjense ya como ella pendular vea les sonó pendular A los diez Muy bien fíjense como esas características Ah el modelo que fue creado para los deportes de combate Entonces ya usted sabe identificar Usted no dice Maviev Usted no dice Berkonsansky porque usted sabe que fue el de A los diez Bien Muy bien Esta fue digamos que es de las fáciles y es rapidita Vamos con otro El El autor que creó este modelo fue un controvertido entrenador de alterofilia ¿Cómo se llama ese modelo? ¿De quién? Borobiev Borobiev Muy bien Muy bien Me gusta que ya tengan claras algunas cosas Muy bien Borobiev Claro si yo les decía el modelo se llama el tarcarra pues ya ustedes saben que o es blanco o es negro Muy bien Vamos a ver Bien Vamos con otro Este modelo entiende el entrenamiento como un sistema que debe ser elaborado a lo largo de muchos años ¿Sugiere este autor? ¿Sugiere este autor? 10 a 20 años el proceso Proceso ¿Cómo es la pregunta? ¿Verdad? Es una característica Cristian Mira La característica de este modelo planteado por el autor dice que entiende el entrenamiento como un sistema que debe ser elaborado a lo largo de muchos años ¿Sugiere el autor que sean 10 a 20 años el proceso de entrenamiento? ¿De BOMPA Profe? No No es contemporáneo Eso lo dijo un autor ¿Quién? Periodización táctica No No Cristian no es contemporáneo o sea que entonces ahí ya descartamos los contemporáneos Ah no es no es vale Entonces nos queda buscar ¿Quién cree? Recuerden que eso lo vimos lo vimos así o sea 10 o 20 años el proceso de entrenamiento para que pueda llegar al alto rendimiento una característica que dio ese autor ¿Osolín? Muy bien David ¿Por qué dijiste Osolín? A ver David ¿Por qué te llevó a esa conclusión? Adivinó Adivinó No, no, no No, no No, bro Que a ti no No, bro Le pegó No, bro En Cuba En Cuba los profesores nos decían ellos nos dicen eso cuando están haciendo así alguna pregunta dice Diego, no me lances más piedras quiere decir eso usted lanzó una piedra y le atinó le dio con la puntería Bueno pero cuéntanos David ¿Por qué llegaste a esa conclusión? No, profe pues por lo que tenía ya escrito en el cuaderno eso ¿De los 10, 20 años? ¿Lo anotaste ahí como clave? Yo le puse el sistema que debe ser elaborado a lo largo de muchos años pero no le puse cuántos Excelente Muy bien David muy bien y me gusta yo también hago esa parte como para estudiar siempre tomo como las palabras claves y después las relaciono muy bien vea que le sirvió tomar nota ese día Vamos con otra De una vez los los ubico con los precursores esta pregunta también es de los precursores o sea de los inicios Este modelo mantiene la división de la temporada entre ciclos él lo empezó a plantear ya como el ciclo principal preparatorio y transitorio ¿Pincala? No Grantin, ¿no? Grantin Sí señor Grantin fue el que empezó a hablar de estos mantiene la división de la temporada Listo, vamos con otro Bueno este modelo está planteado por ejemplo para un corredor de 100 metros y utiliza unas figuras muy particulares para su planificación ¿Qué modelo podemos encontrar ahí? Organigramas lógicos Muy fácil Jason Sí señor Organigramas lógicos ¿Quién expuso de ese? David Andrés Pinto ¿Cierto David? Cibernético 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 Organigramas lógicos ¿Y cómo se llama el autor? Manfred Grosses No lo digas, no lo digas No, David no Otra persona Otra persona Manfred Grosses Manfred Grosses Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Yo le ayudé Está bien, está bien Pero es bueno que lo que los vayamos identificando ya Vamos por aquí con otro Otra pregunta Bueno Este siguiente modelo Se hizo para los deportes de cooperación-oposición Preparación táctica No señor Periodización táctica No No Ahí está la respuesta Martín La dio Jonathan Modelo cognitivista de Seriulo ¿Qué pasó don Jason? ¿Usted hizo ese? Ay yo Profe Muy bien Ese es Ese era el de cognitivista Vamos con otra preguntita por acá Vamos a los inicios Este autor critica las formas de planificación que por estos tiempos se utilizaban intentando establecer unas fases de entrenamiento basadas en principios fisiológicos Ojo el que empezó allá a hablar de la fisiología a implementarla en la planificación del entrenamiento ¿Quién fue? Creo que fue Platonov No Platonov no tiene un modelo Es un autor Es un autor del entrenamiento pero no no tiene un modelo establecido ¿Les repito? Sí Listo Lo voy a hacer un poquito más despacio Este autor del que vamos a nombrar critica las formas de planificación que por estos tiempos se usaban o sea en los tiempos de él intentando establecer unas fases de entrenamiento basadas en los principios fisiológicos ¿Profe son de los precursores? Sí señor Martín Creo que es Pincala No Martín Pero está por ahí Repasémoslo ¿Quién fue el que empezó a hablar del tema de los procesos fisiológicos adaptarlos al entrenamiento deportivo? Antes de ¿Ya saben quién? Maviev Angie Antes de Maviev ¿Cierto? Porque Maviev fue el que dijo bueno Él se basó en el síndrome general de adaptación Maviev pero antes de él ya los precursores porque ya Maviev arranca la tradicional ya Maviev empezó a a relacionar el tema del entrenamiento con el síndrome general de adaptación el CGA y ahí podemos sacar otra pregunta pero se las hago ahorita pero entonces antes de él ¿Antes de él estaba Letunov? Letunov muy bien esa era el análisis él fue el que empezó a hablar de esos procesos fisiológicos criticó a sus anteriores autores que planteaban procesos de entrenamiento y planteó que el entrenamiento deportivo tenía que tener un carácter o tendría que tener un carácter importante la fisiología o sea cómo nuestro organismo se adapta a la carga de entrenamiento posteriormente ya en los 1955 para arriba Maviev cuando platea su modelo ya él empieza a trabajar el CGA ahora les hago esta pregunta ¿cuáles son las fases del CGA? ¿de choque? bueno de alarma o de choque puede ser aunque en realidad se llame de alarma ¿cuál más? resistencia reacción de agotamiento Luis no te escuché algo dijiste reacción resistencia reacción de agotamiento sí señor ahí está primera fase de alarma de alarma alarma de choque la segunda resistencia resistencia o mantenimiento y la tercera agotamiento agotamiento ¿se acuerdan que hicimos el ejemplo de cuando uno entra a la piscina y sale de la piscina ¿qué pasaba? ¿se acuerdan de ese ejemplo? entonces sí es bueno que repasemos esas partes ¿listo? las vimos en clase es bueno que las repasemos y lo tengamos en cuenta ¿y en qué consiste cada una de las fases? porque yo les puedo listo ya las identifican está fácil pero yo le puedo decir bueno consiste en esto ¿qué fase es? entonces usted debe saber qué se hace en la fase 1 qué se hace en la fase 2 y qué se hace en la fase 3 eso ya lo hablamos en la clase recuerden lo bueno vamos con otro otra preguntita yo creo que con esta podríamos estar como terminando como esta retroalimentación ¿se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a hacer una parte práctica el día de hoy? para empezar con la práctica y que no se nos extienda mucho que esa también nos va a ayudar mucho recuerden que todos los temas ustedes pueden ver en la plataforma de Moodle todos los temas que hemos abordado hasta el día de hoy son los que entran al parcial si quieren ahorita hacemos como un repaso pequeño ¿listo? pero ¿cuál sería el repaso de ustedes? revisar todas las clases revisar los videos de los enlaces que yo les he subido y ahí yo no les voy a preguntar nada que no hayamos visto en clase ¿perfecto? vamos con la última a ver quién se la gana este modelo le dio origen a la concepción del entrenamiento ininterrumpido ¿de quién es ese modelo? ¿quién es ese planteamiento? ¿altas cargas de T-Chain? no señor ¿largo estado de forma de tu hormonpa? no tenemos que ser un poquito más analíticos si me está diciendo que fue el que habló del origen ¿por qué me voy a los últimos? le dio el origen al entrenamiento ininterrumpido o sea fue el que empezó a hablar de estos términos que debía ser un proceso sistemático que debía tener una continuidad y que fuera un proceso ininterrumpido ¿quién fue? ¿quién fue? ¿está por ahí cerquita Solín hace parte de los precursores? corchados con ese se tiraron el 5 voy a sacar esa pregunta en el parcial entonces profe pues se lo relacionó con el mismo que planteó de los procesos fisiológicos el leto ¿no? no Gorinevsky ¿quién le dio origen a la planificación? ¿dónde empezó? cotop ahí está fue el que empezó a hablar de ese proceso cotop 1916 creo que fue por allá ¿listo? entonces fíjense cómo ustedes deben analizar la pregunta y decir bueno si me está hablando del origen perdona que te ponga en ejemplo Rosman pues yo no voy a hablar de 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 bomba porque bomba es de los más recientes aquí más nuevos de los contemporáneos entonces si me habla del origen no ese ese personaje no voy a haber sido ¿cierto? bueno ok bien pero bien muchachos está bien yo sé que la que la actividad los ayuda también a reflexionar a repasar un poco a entender un poco como esta esta dinámica de las preguntas ni más faltaba no quiero ni siquiera asustarlos con el tema del parcial teórico yo no les voy a preguntar fechas no va a ser memorístico, tranquilos pero si que usted sepa identificar o sea que si a usted un ejemplo si a usted le sale bueno el modelo para deportes de combate es de bomba que dirían ustedes no, cierto bueno, eso sería muy fácil pero es más o menos esa relación que usted sepa identificar cuando es un modelo y cuando no pertenece de pronto esa característica pertenece a ese modelo ¿listo? muy bien díganme ahí en este momento quien tiene de pronto la disponibilidad del computador y que pueda compartirnos pantalla para empezar a hacer nuestro ejercicio práctico todos, claro, todos vamos a estar trabajando pero vamos a estar enfocados en una pantalla yo creo que yo escuché ¿Nicole? sí listo Nicole entonces compártenos tu pantalla y ya te explico qué empezamos a hacer qué empezamos a hacer Muchachos, les pido disculpas Sé que hay mucho ruido, ¿cierto? No Ah, bueno Ah, es que aquí al lado están reestructurando un apartamento Y se escucha terrible, pero bueno, yo traté de aislarme Se reventan así todo para que no Espero que no nos molesten toda la clase Bien Entonces en nuestra clase práctica Vamos a hacerlo en Yo creo que ahora tengo un Word Y un Excel también Porque vamos a necesitar también hacer como una tablita pequeña Aunque no, en un Word se puede hacer Si quieres solo con el Word Listo muchachos Hoy vamos a hacer una clase práctica Donde ustedes digan, porque esto estoy seguro Porque pues recuerden que yo también estudié Y nadie le enseña a uno Cómo se planifican las cargas Ahora, pues les quiero preguntar ¿O ya tuvieron la oportunidad con algún otro docente? ¿Ya tuvieron esa experiencia? ¿De saber cómo se distribuye la carga en una planificación? No, profe ¿No? ¿Nadie? ¿O alguien que tenga de pronto una idea De cómo se hace? Pues yo lo he hecho por el trabajo, profe Pero Pues yo no sé O sea, digamos que en lo que uno presenta Digamos que yo he presentado en los trabajos En los macrociclos O cuando me piden esos ciclos Digamos en este caso Que estoy manejando ahora un morfociclo Digamos que es una distribución de las cargas Pero pues Ha sido mucha variación en el tema de actualización De todo ese tema de las cargas Entonces no Pues no sabría decirle Si estoy en lo correcto o no Listo Bien Profesor Se tienen en cuenta, digamos Los componentes Intensidad, volumen Por ejemplo Por ejemplo, en peso Entonces es el tonelaje Y se divide en porcentajes Muy bien, Jason Sí, esas son partes válidas Hoy vamos a ver De una parte muy tradicional, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo fue que empezó Esa planificación tradicional A distribuir las cargas? Hoy lo Claro, en una sola clase No podemos abordar todo Pero pues vamos a ver Cómo se empezó a hacer De forma tradicional Y poco a poco Ustedes van a ver Seguro en el segundo corte Ya vamos a ir viendo Cómo ya se vuelve más específico El trabajo Depende de lo que usted quiera buscar Usted dosifica la carga Muy bien Con aportes como dicen sus compañeros Teniendo en cuenta Los componentes de la carga Como la intensidad El volumen La densidad Entre otros Pero hoy vamos a hacer Un ejercicio práctico Donde todos van a tener Una función Yo las voy a ir asignando ¿Me dijiste a Word? ¿Sí, profe? Sí, sí, Nicole Está bien Entonces vamos Yo les voy a leer Como una introducción Del ejercicio Para que todos De pronto Pues pongamos cuidado Y yo les voy a ir asignando Unas tareas Que le va a aportar A este ejercicio Miren Es de la siguiente manera Bueno Entonces lo primero Es que nos vamos a ubicar Nos vamos a mentalizar O a imaginar A idear Una situación Vamos a hacerlo Con un Con un fondista ¿Sí? Tenemos un atleta Vale a la ronda O bueno Que practica La disciplina De atletismo En la modalidad De fondo ¿Listo? Durante la temporada Anterior Digamos que Él acabó De terminar Su temporada Y hizo Un total De 3.000 kilómetros Entonces Ahí ya empieza Nuestra compañera Nicole Ya iba a decir Angie Nicole Empieza a anotar Entonces Si quieres ponle Atleta De fondo 3.000 kilómetros Eso fue lo que hizo En la temporada pasada Muy bien Listo Ahí ya empezamos Por eso Entonces ahora Desde la parte teórica Se sugiere Que cuando usted Termine una temporada Para iniciar Otra temporada ¿Qué debe hacer? ¿Qué creen ustedes? O sea Si ya tengo Esa base De 3.000 ¿Qué hago En una siguiente temporada? Un incremento Un incremento Un incremento Muy bien ¿De cuánto? Profe Pues lo que he escuchado Son de De 10 a 15% Puede ser ¿Cuánto? ¿Quién ¿Quién tiene otra opinión? De pronto De lo que ha leído De lo que ha revisado Cristian ¿Cuál es el incremento Que tú postulas? Creo que es mínimo Del 5% Pues profesor Para mí Yo creo que Luis David Espera Espera Para responder Luis David Muy poco Ah bueno Bueno Pero está valido Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que es un atleta De alto rendimiento ¿Cuánto Se le sugiere Incrementar? Poco Eso es poco Eso depende Del potencial ¿Cómo se llama? Yo diría que Teniendo en cuenta También el tema De descanso Que tuvo Pues eso fue La temporada anterior Entonces mirar ¿Cuánto tiempo Lleva de recuperación Para comenzar A planificar De acuerdo Al tiempo Que tiene Para la competencia Listo Es muy válido Todo lo que están diciendo Pero Aquí como estamos Creando una situación Hipotética Ejemplo Él terminó bien No tuvo ninguna lesión Tuvo un descanso Le damos Por eso les estoy diciendo Desde la parte teórica Todos aquellos Autores de la parte Tradicional Siempre nos sugieren Incrementar Un 20% Ojo Esto Independientemente Que lo lleguemos A cumplir En la planificación Ahora yo les voy a decir Lo mismo que me decían Mis profesores Cuando nosotros Planificamos El papel Aguanta todo Lo que usted quiera Si usted le quiere Incrementar un 80% El papel Ahí lo aguanta Y queda una maravilla El macrociclo Pero Su atleta Lo puede Lo puede resistir Entonces ¿Quién sabe eso más Que el que controla Ese proceso? Nosotros sabemos Venga Si Va por el ejemplo No Luis David Si Si Luis David Terminó bien No ha tenido No ha tenido enfermedades No ha tenido lesiones Bueno Yo creo que Él está en disposición De alcanzar Con un 10% Con un 15% Con un 20% Ya depende también De los objetivos Que nos planteemos Bueno Pero más o menos Teóricamente Se habla en un rango Del 20% ¿Listo Luis David? Cristian Vamos a hacer Nuestro ejercicio Con un 20% Quiere decir Que cuánto sería El 20% De 3000 Regla de 3 Rapidita 600 Ajá Muy bien 600 Quiere decir Que entonces Si le sumamos Ese 20% Nuestro objetivo Para la presente temporada Que vamos a iniciar Va a ser 3000 Más 600 Que sería el 20% Quedaría en 3600 kilómetros Ese va a ser Nuestro objetivo Siempre pongamos El apellido 3600 Que frutas Manzanas Peras Kilómetros Muy bien Muy bien Nicole Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces Para poder distribuir Digamos que aquí Ya hicimos la parte De cierto modo Difícil Que es sacar Como la cantidad Completa del volumen Como lo estamos Haciendo en distancia Como muy bien Lo decía Jason Anteriormente Puede ser En tonelaje En peso ¿Cómo más Se puede medir La carga? O sea El volumen ¿Cómo más Lo podemos representar? El tiempo Que dura la sesión Claro Muchas veces Yo he visto Que Se planifica Sobre el tiempo Pero es que Planificar el tiempo No me da Una variable O sea Si me da Una variable De organizar ¿Cuánto tiempo Se va? Pero Pero en realidad ¿Cuánto tiempo Se trabaja? ¿Sí? Entonces El tiempo No es Una variable Indispensable En este caso Lo es El peso La distancia Porque es lo que Él va a recorrer Los metros La distancia Que va a recorrer Los kilómetros Que va a recorrer El peso ¿Cómo más Lo podemos medir? Repeticiones Series También podemos medir Podemos Es un tema Tangible Que podemos Controlar ¿Bien? Entonces En nuestro ejemplo Recuerden que Pues esto es un ejemplo Del método tradicional Y ya después Más adelante Vamos a irlo Aplicando ya Como más Al Al diario Vivir De pronto De los que ya están Trabajando en escuelas Deportivas Con clubes deportivos ¿Cómo se debe Trabajar esta situación? Bien En este ejemplo Son 3600 kilómetros ¿Bien? Ese va a ser Ahora ¿Cómo hacemos Para calcularlo? Vamos a poner Un ejemplo De Pongámoslo en 10 meses O 12 meses 12 meses Para un año Mejor dicho Recuerden que La planificación tradicional Empezó a trabajarse así ¿No? Para el periodo anual O sea Un año la temporada Entonces Te vas a crear Una tablita De alegría Ahí en insertar Eso Tabla Y le pones De 2 De 2 No pero 12 12-12 Pero de 2 Columnas Perdón De 2 filas No Al contrario Al contrario No Dale Control Z Elige primero Las 12 A lo largo Y ahora baja Exacto Ahí Ahí 10 por 2 Listo Hagamos la idea de 10 ¿Cómo sería ¿Cómo sería ese ejemplo? ¿Qué creen ustedes Que iría arriba? O sea En la primera Serían los meses El mes Muy bien Enero Febrero Si quieres Solo ponen la abreviatura FEP Mar Abril Bueno Ahí todos los meses Que alcancemos En nuestro ejemplo Vamos a empezar en enero La preparación Listo No hay problema Julio Agosto Septiembre Y octubre Disculpa si te estoy apurando Nicole Por ahí está bien Muy bien Ahora ¿Qué creen ustedes Que haríamos En la parte de abajo? ¿Qué iría abajo Del mes? Las fechas de trabajo Las semanas del trabajo ¿Los días? No Digamos que en el macrociclo Si pues va todo el tema Del calendario Cuántos días tiene La semana Las fechas Pero aquí como estamos Aquí vamos a distribuir Ese volumen total Que dijimos Que vamos a tener Durante la preparación Que son los 3.600 kilos ¿Se llegan en los meses? No Pero Espera Espera No Antes de ir allá Lo que vamos a hacer Es que le vamos a asignar A cada mes De entrenamiento Un volumen En por ciento ¿Qué? ¿Respecto a qué? Respecto al 100% ¿Qué quiere decir? Que aquí ya debemos Identificar ¿Cuál es el mes? De mayor trabajo De volumen O sea ¿Cuál es el mes Donde yo voy a trabajar Un volumen más alto? Y Y Y además de eso Bueno Debo identificar Dónde va a estar El mayor volumen ¿Cierto? De trabajo Pero también Debo identificar Cuál va a ser Como Puede ser un mes Dos meses Tres meses Distribuidos De distintas formas Que van a ser Como la competencia Fundamental De ese deportista Si me dice entender O los enredé Si, si, si ¿Cuál es la idea Muchachos? Por ejemplo Martín Bueno David Todos los que están Acompañando Que ustedes Vayan haciendo el ejercicio También No sé Anotándolo Si quieren también Virtual Bueno Pero que lo vayan Haciendo también Bueno Listo Entonces ¿Cómo empezaríamos? En el negro ¿Cómo creen ustedes Que empezaríamos el volumen? Ustedes van a hacer Lo que les ponen los números Recuerden Que aquí vamos a Distribuir El volumen Volumen Arrancaríamos Con un 50% Como adaptación 30-50% Listo Me parece Válido Digamos En cada casilla Digamos Un ejemplo Hay 10-50% Pero ¿Cómo se mira el 100%? ¿El 100% puede ser un solo mes? El 100% sería Dos o tres mil kilómetros No No, no, no No porque en el mes Vamos a ver O sea Respecto al 100% Muy bien Como lo decía Cristian Quiere decir que por ejemplo En marzo Puede haber un Claro que En marzo está muy cerca Porque mira Si empezamos No Digamos que la competencia Fuera Un 30% No, dijimos un 50% ¿Cierto? Sí Recuerde que estamos hablando De alto rendimiento Entonces no podemos Compezar tan bajo Porque Se supone que ese atleta Viene con un Ritmo Alto Profe Es un 100% Sobre el mes ¿Sí? Sí O sea Cada mes O sea Quiere decir que Quiere decir que Cristian Ahí dice En enero empezó con un 50% Del 100% ¿Sí? O sea Quiere decir que Ahí baja Baja el volumen Febrero ¿Cuánto iría? Sí, profe Pero lo que yo Yo estoy Queriendo decir Es que si el 100% Serían los 3000 kilómetros O ya serían Los 3600 kilómetros No, los 3600 kilómetros Los dejamos afuera Por este momento Aquí solo voy a Distribuir Es en ese mes Qué porcentaje Del 100% Yo voy a trabajar Miren Vamos a ir avanzando Para que lo entiendan Mejor Mira Ahí en febrero Vamos a ponerle 70 Nicole Se supone que voy Haciendo un aumento Progresivo ¿Cierto? Y voy cumpliendo De esa manera Con los principios Fundamentales Principios o leyes Del entrenamiento deportivo Que es el aumento Gradual de las cargas Aumento progresivo Gradual de las cargas En marzo ¿Qué creen ustedes? Una pregunta Señor Cuando se va acercando La competencia El volumen Tiene que bajar ¿Cierto? Muy bien Claro Claro Por eso yo les dije Ahorita Tenemos que ver En qué mes Va a estar planteada La competencia fundamental Porque ahí Bajo el volumen Y subo es la idea Ah muy bien Pero entonces Tengo que bajar El volumen Entonces ¿Cuándo sería La competencia fundamental? Los escucho Ustedes son los que Van a planificar El ejercicio Yo la competencia La dejaría en julio Julio Listo Entonces ahí en julio Le vas a poner En rojo En rojo Ponla en rojo Ya sabemos que La que está en rojo Es la competencia fundamental Ese mes Va a ser la competencia fundamental ¿Qué quiere decir? Que ahí Yo debo Bajar el volumen Y Subir la intensidad Bien Entonces En marzo ¿Cuánto sería en marzo? El 80 Aprobé Listo Bien 80 Pongámoslo ahí Nicole En abril Recuerden que no Tienen que ser cifras exactas Puede ser 75 85 95 Poder manejarlo Esto es un ejemplo No Tratemos de manejar Los cifras cerradas ¿Sí? O sea Múltiplos de 5 85 Para el mayo 90 90 Listo Pero Ojo Aquí yo les hago una pregunta Pero Pero ya estoy muy encima De la competencia Y cargarlo con tanto volumen ¿Yo qué sugeriría? Yo sugeriría En marzo Subirlo por allá Un 85 Para en abril Llegar al 100 Y bajar En mayo Ahí Ahí Ya en mayo Yo lo bajo Por allá al 90 Por allá al 85 90 85 Más o menos Puede ser 90 Puede ser 90 En junio lo sigo bajando A un 70 75 70 Ahí En junio ¿Cuál iría? Tiene que haber un volumen Porque se supone que ahí va a haber una competencia Pero Por ahí Debe ser un volumen bajo Aunque sea competencia El volumen es bajo La intensidad La intensidad es la que sube Pero en este momento No estamos hablando de intensidad ¿Cuánto me dijiste? 55 Si quieres O 50 ¿Listo? Y ahí De cierto modo Puede estabilizarse Para un mantenimiento Con un 60 Puede ir ahí Puede ir a un 70 Y volver a bajar A un 50 Por ejemplo Si ponemos un ejemplo Que Que él terminaría en octubre De esa temporada Muy bien Ojo Aquí quiero que Quiero Puedan haber Otras competencias De preparación Porque allí No me importa el resultado Pero yo compito Porque el modo Como yo Le genero la carga Al atleta Bien Entonces no quiere decir Ah pero se prepara todo eso Solo para competir en junio No Usted se puede preparar En febrero En abril Ponerle competencias De aproximación Competencias de modelación ¿Listo? Eso queda claro Bueno muchachos Bien Entonces ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Ya hicimos La distribución En porcentaje De ese volumen Martín ¿Vamos bien? ¿O los enredé? No profe Ahí está Ahí está todo bien 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 clarito Bien listo Perfecto Recuerden Cuando alguien tenga duda Me avisa ¿Qué vamos a hacer ahora? El siguiente paso Después de esta distribución Es Una vez asignado el porcentaje Se suman Todos los porcentajes ¿Qué quiere decir? Sumo el 50 El 70 El 85 Entonces Esta actividad No la va a hacer Nicole La va a hacer por ejemplo Venga a ver Yo digo aquí Quien no me estén participando Jonathan ¿Me estás escuchando? Sí señor Listo Jonathan Vas a hacer la suma De todos los porcentajes Listo Me dice cuando ya la tenga También la va a hacer Andy Paola Para corroborar Y que nos den el mismo valor Y la va a hacer Hayder ¿La puedes hacer? 420 Hayder ¿Me estás escuchando? Listo Haz Hayder Entonces Haz la sumatoria De esos porcentajes Y nos das el valor Es solo para que a ustedes tres Les tiene que dar el mismo valor Obviamente Vamos a dar unos minuticos Ahí para que ellos hagan la suma Igual los demás compañeros La pueden hacer también No hay ningún problema ¿No? A mí me dio 700 Profe 700 Profe 700 ¿700 cerrado? Listo Sí señor Muy bien Hayder ¿Te dio lo mismo? Listo Bueno Vamos para Igual cualquier cosa nos dirá ¿Qué hacemos ahí entonces? En eso estoy Listo Termínalo ahí Y nos confirma Hayder Mira Nicole Vas a hacer entonces La siguiente operación Colocas 3600 Ponlo ahí adelante No borres eso Ponlo adelante Del 700 3600 Dividido En esos 700 O sea Divido Hago esta siguiente operación El total Que yo me planteé De kilometraje Y lo divido En la sumatoria De esos porcentajes Que yo le asigné Cada mes ¿Se entiende? 700 Listo Si quieres Si quieres borra De adelante Para que no nos enredemos Borrese Eso ahí Ahí Déjalo así Ese es el paso a seguir 3600 Dividido en 700 ¿Cuánto va esa operación Muchachos? Ahí Colabórenme Ahí ustedes Lo hacen en el celular En una calculadora Como 14 ¿Cuánto? Perdón 5,14 5,14 Le dio a Felipe ¿Quién lo confirma? Sí, también 5,14 Igual, profe Listo, Angie Entonces ya lo podemos Colocar 5,14 Ojo En este paso Ese 5,14 Se me va a convertir En una constante ¿Saben lo que es una constante? ¿No? Quiere decir Que es un número Que yo voy a tener Como referencia Para las siguientes operaciones Que vaya a realizar Bien Hasta aquí ¿Quién tiene alguna duda? ¿Nadie? Veo que como hay silencio Todo el mundo está claro Muy bien Perfecto Quiere decir que entonces La explicación ha sido Muy buena Vamos a hacer El siguiente paso Entonces ya tenemos La constante Para calcular El kilometraje mensual ¿Qué haríamos? ¿Qué creen ustedes Que deberíamos hacer? Vamos Entonces ahí Dividir Dividir El 3,600 Por El nivel de porcentaje No No Vamos a hacer lo siguiente No, mira Entonces vamos a hacer Vamos a hacer el ejemplo De Vamos a hacer Ahí Dividir el total Por los meses No, mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer el ejemplo De enero Entonces pon ahí Nicole Enero Enero Listo ¿Qué vamos a hacer? Entonces Enero Vamos a poner Enero es igual A la constante Que en este caso Sería 5,14 Bien Por El porcentaje Que nosotros Le asignamos A enero Muy bien Igual ¿Cuánto me da eso? ¿Alguien que me haga Esa operación? 257 Entonces Ahí ponemos Igual Nicole A 257 Kilómetros Exacto Quiere decir Que ese es el volumen De enero Cuando nosotros Hagamos Entonces ¿Qué va a seguir A continuación? Pones lo mismo Febrero Marzo Abril Todo Pero lo vamos a hacer Uno por uno ¿Qué quiere decir? David ¿Me puedes? Sí, David David Andrés ¿Me puedes ayudar Con febrero Es solo reemplazar Los datos? Listo Luis David Peña ¿Me ayudas con marzo? Jason Camilo Abril John Santiago Mayo Nicolás Junio ¿Junio? Sí, señor Eder Felipe Julio Angie Paola Agosto Juan Sebastián Septiembre Y Martín Octubre Ah, bueno Aunque octubre Va a dar lo mismo Que enero Martín Donde ustedes vean Que se repite El 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 porcentaje Da lo mismo Porque la constante Es la misma Profe Yo tengo una pregunta Señor De pronto Es una pregunta Pues No está Es de pronto Muy ignorante La pregunta Pero pues Yo siempre he tenido La duda A pesar de que Pues yo ya Hay entrenamiento Unos Con el profesor Mario Y eso Pero digamos Como usted lo plantea Pues ahí Haciendo el porcentaje Del entrenamiento ¿Cómo uno le puede Medir la intensidad Digamos A una persona O a un deportista Y sabiendo que Digamos El 50% Si me hago entender Para poderlo Uno En un Ojo Ojo Rosman Porque aquí estamos Hablando de volumen Volumen No hemos tocado La intensidad Estamos hablando De volumen Si pero La carga Volumen Si pero De pronto El volumen Tiene algo que ver Con la intensidad Pues Referente Pues al Al crecimiento Escúchame Escúchame Yo te voy a dar Un ejemplo Si a mí El volumen Me dice 257 kilómetros Independientemente Que yo los camine Los corra Es el mismo volumen Porque la distancia No va a cambiar Los números Son exactos Cuando hablamos De intensidad La intensidad Es el grado De esfuerzo Con el que yo Realizo la actividad Es otro cuento aparte ¿Listo? Sí, sí Profe Lo que pasa es que Tenía la duda Porque es que El profesor Mario Nos había Dicho Pues una correlación Entre eso Y pues la verdad Si me confundió Entonces Pero es que Mira Yo ni siquiera Estoy descalificando Lo que les enseñó El profesor No No Solo estoy diciendo Aquí En nuestro ejercicio Estamos distribuyendo Volumen No hemos hablado Ni siquiera de intensidad Sí, sí, sí Profe Volumen Solito ¿Listo? Porque es que El problema es que Si tú te empiezas a hacer Ese tipo de preguntas Y ese tipo de dudas Nos vamos a enredar Listo, profe Ok ¿Listo? Vale Más adelante Vamos a ver el tema De intensidad Por eso A veces porque queremos Es un Es un Dicho popular A veces queremos correr Antes de caminar Entonces Vamos Despacio Por partes ¿Listo? Y así se entienden Mejor las cosas Agosto Agosto me dio 308.4 Perfecto Entonces me haces el favor De a uno Para que nuestra Compañera Nicole No se vaya a saturar Le van diciendo Los resultados Lo que yo les quería decir Es que por ejemplo Febrero Que es 70 Veo que en junio Se repite Entonces lo que va a hacer Es que va a ser El mismo valor En kilómetros A mí me dio 359.8 Nicole Nicole No No me separes Nicole El 2.57 Sino 257 Porque a la hora De hacer la suma Entonces nos va a dar mal En enero ¿Cuánto? Déjalo completo 257 Correcto Febrero Febrero ¿Quién lo hizo? ¿Quién me quiere hacer Una pregunta por ahí? Yo profe Cuando Angie dice que Es 308.4 El 4 viene siendo ¿Qué? Ahí podemos hacer una cosa Ahí podemos Son Son Serían metros Se puede aproximar Pero Debemos tener cuidado Con esa aproximación Recuerde que uno Aproxima Después de 5 Si no pasa 5 Lo deja así Sí O sea ¿Qué quiere decir? Se da 300.6 Ahí ya aproximo El 7 37 De lo contrario De lo contrario No aproximo Mejor lo dejo así Quietico Solito Si dio 306.4 Lo dejo 306 ¿Listo? 70 ¿Quién hizo febrero? Por favor A mí me dio 360 Lo pones ahí 360 KM Para que no tengas Que escribir KM Listo Abajo Marzo ¿Quién hizo marzo? 437 Gracias Luis 437 KM Listo ¿Quién hizo abril? Yo profe 514 514 Luis Hazme un favor O venga ¿Quién no me ha participado? Porque es que yo quiero Que todos estén activos ¿Quién no me ha participado? Que yo de pronto No lo haya tenido en cuenta No los veo a todos En pantalla ¿Dónde está William? ¿Quién me falta? William No está en clase ¿Quién más me falta por ahí? ¿Quién no me falta? Mayo ¿Quién es el primer Mayo? ¿420 que? ¿Perdón? Pero Mayo ya está sister 462, sí, pero que veo que lo escribieron aquí bueno, a mí me acabo de llegar aquí en el chat entonces pensé que no Julio 283 Ah, Cristian, creo que Cristian no le había asignado como una tarea de un mes Cristian, hazme un favor y si quiere Luis, ahí al tiempo también me van sumando todos los kilometrajes que están dando o sea, 257 más 360 más 437 lo van sumando en ese orden, por favor da 3598 muy bien Luis, muchas gracias Cristian, dejemos lo que termine 3598, me dijiste, ¿cierto Luis? sí señor perfecto, quiere decir que tenemos una diferencia muy pequeña debe estar en el tema de la aproximación o sea, estamos bien digamos que... igual provee 3598 perfecto, y nuestro total es 3600, así que estamos bien ya les digo, esa diferencia debe estar dada en alguna aproximación, algún dato que lleva una aproximación, ¿listo? ¿qué nos debe preocupar? cuando nos pasamos de ahí o sea, que nos dé 3700 uy, ¿qué pasó? vaya, algún cálculo quedó mal debe estar es así, cerquita al total ni muy por encima ni muy por debajo bien, más o menos 10 15 unidades es válido sobre todo cuando se habla de tonelajes que es cantidad cantidad de volumen bien ya tenemos entonces ahí todos los... fíjense que cada mes tiene su kilometraje quiere decir que el enero va a ser 257 en febrero va a ser 360 ¿cuál es el mes de mayor kilometraje? ¿no? ¿abril tiene más? abril están 100% abril muy bien abril que tiene 514 muy bien listo, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? el siguiente paso ya tenemos el el kilometraje mensual ahora tenemos que distribuir ese kilometraje mensual en el kilometraje semanal ¿cómo creen que se haría esto? dividido 4 ojo porque hay semanas que no tienen hay casi todas las semanas tienen 4 casi todos los meses tienen 4 semanas perdón pero hay meses que tienen 5 semanas entonces ahí nos tenemos que ir al calendario y mirar bien ¿listo? si es un... bueno, 2020 entonces ¿cuántas semanas tiene cada... cada mes? como es un ejemplo lo que nosotros estamos trabajando ¿cuántos días entra en la semana? también depende de cuántos días entra en la semana todo ese tema sí, pero sí, pero como es un ejemplo vamos abajo de ese total que pusiste Nicole vas a poner lo siguiente lo que yo te voy a dictar dice para calcular el kilometraje semanal se le asigna unos valores teóricos no sé si ya estás escribiendo para calcular el kilometraje semanal se le asignan unos valores teóricos cuando hablamos de valores teóricos son unos valores ejemplo ¿bien? todo esto depende de las necesidades y las exigencias de nuestra disciplina deportiva de nuestro deporte aquí estamos trabajando una situación hipotética bueno unos valores teóricos a cada semana en función de la estructura del mesociclo ¿qué quiere decir? que ahí yo debo identificar si es un mesociclo de desarrollo si es un mesociclo ustedes ya conocen esos términos ¿cierto? básico desarrollador básico estabilizador ¿cierto que sí? de aproximación de competitivo fíjense la importancia de tener estos conocimientos frescos porque eso es lo que me va a dar como a orientar por dónde debo yo empezar a trabajar entonces vamos a pensar qué tipos de ¿cómo les digo? ¿ustedes conocen dinámicas de trabajo? estas estructuras que son ascendentes descendentes en meseta mantenidos ¿han escuchado alguna vez estos términos? tranquilo o sea con toda sinceridad si me dicen no 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 hemos escuchado listo perfecto entonces estas estructuras dependen del mesociclo vamos a hacer un ejemplo de una estructura ponlo así estructura ascendente o dinámica ascendente yo las trabajo como dinámicas pero lo van a encontrar en la biografía también como estructura ascendente estructura ascendente de tipo 3-1 entonces entonces pones el 3 2 puntos 1 ascendente 3-1 listo muy bien ¿qué quiere decir eso? si ustedes lo ven en un dibujito gráfico sería como una escalera donde van 3 ascendiendo y 1 donde baja ese significa el 3-1 disculpe profe 3 ascendiendo y el 1 ¿qué? y 1 donde baja la carga o sea el volumen de carga ¿sí? ¿me dice entender? sí profe no profe yo no entendí profe listo no importa vamos a hacer Nicole hazme un favor abre ahí un un pain brush ¿qué aprobé? paint esa aplicación de paint que es para dibujar ¿sí? ¿la has escuchado? si quieres dale minimizar ahí y ahí paint ¿pero se busca en google o es como tal una no es una aplicación que trae windows si te la buscas por inicio paint o paint sí es para poderle enseñar sí que aparece una tablita y un pincel es para dibujar ¿sí? correcto listo 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 entonces vas a dibujar una escalera ahí tú puedes seleccionar no sé como el pincel o el lápiz sí si quieres un pincel no hay problema ok así no importa eso ahora asciende asciende otro bien y en ese último no 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 ahí para ahí para ahí ahí tienes que borrar ese último ahí te da la opción de borrador son tres escalones son tres escalones y uno abajo así espera 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 baja baja casi a la misma altura del primer escalón como ahí ¿sí? otro poquito baja otro poco ok ahí y haz otro escalón ahora sí otro escalón pero como si fuera escalera ¿sí? no 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 horizontal o sea horizontal la línea y luego bajas ya como si la fueras a cerrar no eso es diagonal yo por el con a ver a ver no tranquila bórrala yo sé que igual es muy difícil así como yo te estoy explicando pero no te preocupes bórrala listo aquí entonces esa línea que venía bajando lleva la más abajo del primer escalón más abajo ahora traza una no 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 tanto no tanto Dios santo a ver ahí borra otro poquito acá porque no debe bajar total no otro poco acá ahí más o menos traza una línea entonces horizontal como si fueras a hacer otro escalón y luego hacia abajo ya para cerrar la escalera pero hacia allá hacia la otra dirección hacia la otra hacia allá hacia allá y baja y baja y baja perfecto perfecto ahí quedó excelente ese dibujo muy bien Angie entonces si quieres si quieres Nicole empareja el primer escalón para que queden a la misma altura o sea si llévalo hacia abajo el primer escalón llévalo hacia abajo para que queden a la misma altura correcto mira muy bien Angie aquí te estoy representando esa es esa es donde está Angie si está o no está aquí ya está ahí sí perfecto Angie aquí te estoy representando una estructura ascendente donde hay tres escalones que me simbolizan que va un aumento del volumen va en aumento y en un cuarto escalón donde baja el volumen y ese sería el ejemplo de estructura de dinámica para dosificar el volumen de ese mes ¿qué quiere decir? este este dibujito que estamos haciendo es solo para enero ¿me dice entender mejor Angie? sí ya profe ya ya entendí listo ahora Nicole vas a trazar una línea en toda la base de la escalera viste que falta trazar como una línea para cerrarla por completo eso línea a línea muy bien y a cada escalón le vas a poner un número yo les voy a dar un ejemplo vamos a hacer el primer escalón recuerden que esos son números de ejemplo el primer escalón va a ser un cuatro un cuatro el segundo escalón va a ser un seis perfecto el tercer escalón va a ser un siete y el último escalón va a ser un tres muy bien ahí tenemos la estructura de tipo ascendente ¿no? tres uno entonces cuando nosotros les damos esos valores teóricos esos valores de ejemplo ¿qué vamos a hacer ahora? volvemos al Word no vas a cerrar nuestra dinámica o es más si quieres sí vamos a hacer lo siguiente tómale un pantallazo ¿sabes tomar el pantallazo? sí Nicole ¿lo sabes tomar? sí profe ya lo estoy añadiendo al Word entonces lo tomas y se lo llevas al Word es para que tengamos presente la gráfica ya de ese lado yo sé que ya me están mirando con cara de hambre y bueno este profesor ¿cuándo va a dejar de hablar? pero pues ya vamos terminando ya vamos terminando bien muy bien excelente entonces ahí abajo ¿qué vas a hacer? vas a poner lo siguiente escríbelo así como para que les quede a todos ahí la indicación de ese documento entonces lo que vamos el paso que vamos a seguir haciendo es se suman los valores asignados para cada semana yo quiero que ustedes me entiendan que en la gráfica esos escalones es una semana o sea cada escalón es una semana ¿se suman qué profe? qué pena es que acá también están construyendo algo en mi casa tranquila ya te repito se suman los valores asignados para cada semana se suman los valores asignados para cada semana muy bien y se hacen las siguientes operaciones muy bien entonces si hiciéramos si hiciéramos muchachos la sumatoria ¿cuánto sería? sería 4 más 6 más 7 más 3 ¿cuánto da? 20 20 muy bien muy bien ese 20 se me va a convertir en una pequeña constante también porque la vamos a empezar a usar para sacar el volumen de las semanas entonces vas a hacer lo siguiente vas a poner ahí abajito primera semana segunda semana tercera semana y cuarta semana lo escribes semana 1 perfecto semana 2 semana 3 y semana 4 bien vamos a la semana 1 ¿cuál sería la operación de la semana 1? entonces ponemos el valor ¿cuál es el kilometraje de enero muchachos? 250 257 257 ahí en semana 1 vas a poner 257 que serían los kilómetros por por 4 que sería esa primer semana dividido en 20 que es la sumatoria total de las semanas de los números que le asignamos a la semana igual ahí iría un igual shift igual ¿cuánto da esa operación muchachos? 51,4 aquí aquí en ese 51 bueno vamos a dejarlo así con el coma pero recuerden ahí no aproximamos ahí hacemos lo mismo Nicole 257 pero ya no por 4 sino ¿cuál es la segunda semana? por 6 dividido en 20 igual 257 77 listo semana 3 recuerden que el del 257 es el volumen del mes entonces ese sigue siendo el mismo vamos a ver cuánto le toca a cada semana aquí estamos sacando el volumen semanal sofe disculpe una pregunta señor en los valores que van en los escalones de 4 6 7 eso puede variar cierto o sea digamos valores recuerda que lo dijimos estos son valores hipotéticos esta dinámica como es enero la hacemos ascendente pero dependiendo el mes puede ser descendente puede ser como más equilibrada si me estás viendo mi cámara yo te estoy haciendo unas señas ahí más o menos como para que me entiendas mejor esos valores digamos 4 6 7 que representan representan como el volumen que yo le asigno a la semana pero lo estoy viendo es más por el escalón fíjense que un escalón está más bajito que el otro van aumentando por eso se llama estructura ascendente si yo la hiciera descendente como sería un ejemplo para que me entiendan 4 3 2 exacto 4 3 2 1 por ejemplo esa sería una escala descendente un escalón 4 3 2 1 esa sería una descendente pero yo creo que esa descendente en donde digamos donde no pongamos esa gráfica como eso para determinar hay que hacerla Martín hay que hacerla porque tenemos que darle por eso yo les dije cuando uno hace la estructura de la semana tú tienes que ver si cumple si la semana tiene 4 perdón si el mes tiene 4 semanas o tiene 5 semanas mi pregunta es mi pregunta es ¿por qué la constante es 20? o sea ¿por qué no otro valor? el 20 salió el 20 salió de 4 más 6 más 7 más 3 o sea de sumar todos los escalones por si yo entiendo pero digamos ¿puede ser otro valor? ¿puede ser otro valor? claro claro hagamos si quieren hagamos el ejemplo si hacemos una descendente como lo dijo Cristian 4 3 2 1 pues el valor total no va a ser 20 ¿cuánto va a ser? 7 2 9 10 sería el valor pilas no se me distraigan no se me distraigan ¿cuál es lo profe? o sea yo ya entendí lo que yo digo digamos así como está ascendente y yo le pongo y no sé 5 8 10 o sea va a dar más no cambia no no tiene ningún problema porque aquí estamos haciendo enero febrero tiene que ser totalmente distinto no se va a utilizar la misma estructura para todos los meses es que imagínate si nos ponemos a hacer esto tendríamos que hacer 10 gráficas es que de pronto no entendí muy bien bueno pues en ese pedazo pero digamos uno le puede asignar pues como dice mi compañero cualquier número pero entonces yo le puedo asignar que tal un 30 40 y eso lo no 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 pero espera el número el número más o menos para es evaluarlo en una escala del 1 al 10 el número que le ponemos al escalón al escalón si no hay número total este el tope alista no mira es que mira Rosman eso no está escrito en ningún lado yo se los estoy dando como una herramienta para usted saber cuando trabajar un volumen 1 un volumen 10 o sea eso sería un máximo si claro ok para poderlo clasificar pero ese número a ustedes no les va a variar nada simplemente es para poder usted estructurar y decir esta semana voy a manejar alto volumen la semana próxima lo voy a bajar voy a bajar volumen medio volumen alto listo ok profe listo listo vale todas esas aclaraciones son válidas porque pues yo sé que salen esas dudas ya cuando ustedes lo empiezan a hacer igual cuál es la tarea bueno aparte que va a haber otra actividad que tienen que hacer otra tarea pero la idea es como terminar toda la planificación con todos los meses para que si les se les genera alguna duda pues me digan la próxima sesión me digan profe vea yo no pude hacer esto y la miramos listo esto no va a ser evaluativo esto es más un ejercicio práctico bien esto es como para que el que lo quiera hacer el que quiera aprender y el que quiera empezar a poner en práctica estos temas de digamos se puede manejar esta misma gráfica en todos los meses sabiendo que pues el kilómetro cambie no no se puede no se debe porque la planificación entonces estamos rompiendo todo lo que vimos de los modelos donde dice que la planificación no puede ser lineal o sea no puede ser todos los meses igual no puede ser ahí no hay proceso de adaptación como ya hicimos unos porcentajes de volumen hay unos meses donde sube el volumen y hay otros meses donde baja el volumen ahí yo tengo es que darle la característica al mes que voy a trabajar ¿listo Nicole? bien vamos a terminar con nuestro ejercicio profe más o menos en picos podemos hacer eso en picos de intensidad así alta media alta baja así ¿me hago entender? si si por mes se puede hacer usted tiene que tener en cuenta que el mes de julio que planteamos una competencia ahí debe bajar el volumen o sea usted usted tiene que ser coherente con lo que planifica usted no me va a decir que va a bajar el volumen pero va a hacer una planificación ascendente donde lo está bajando tiene que ser descendente para que baje el volumen ¿listo? sí, sí perfecto profe yo tengo una pregunta por ejemplo en ese 50% en ese 50% la sumatoria de los números me dio 20 ¿sí? digamos yo puedo hacer esa relación con febrero que es al 70% y aumenta espera, espera espera, espera Luis porque yo me perdí ¿cuál 50% me estás hablando? ah, desde el 50% de enero el 50% de enero cuando hicimos la relación de 3-1 la sumatoria de los números que sumarse nos dio nos dio 20 ¿sí? sí, pero mira esa parte no tiene nada que ver con el 50% tiene que ver con el kilometraje que es 257 ¿y qué es lo que pasa? ese 257 se convierte en mi 100 de enero y yo lo voy a distribuir en la semana para ver cuánto me toca la primera semana la segunda semana ahí mira si por eso déjenme continuar mire si usted hace la sumatoria de lo que le dio la semana 1 la semana 2 la semana 3 ¿cuánto da ese total Nicole? 51 más 77 más 90 más 39 ¿cuánto da eso? sí, 257 tiene que dar ¿verdad? porque ese es mi 100 pero ¿qué me quiere decir la gráfica? que en la semana 1 yo voy a trabajar dependiendo los días que vaya a trabajar después de esto tendríamos que irnos a los días de trabajo pues tengo que dividir esos 51 kilómetros en los días de trabajo ok ¿sí? Luis, no sé si de pronto ahí ya te quedó más claro tu duda o todavía sigue pero como sí sí, sí, sí yo entendí lo que pasa es que en el momento que de pronto íbamos a hacer los otros meses se podía hacer como una especie de relación aproximada de ¿sabes? ya, ya te entendí por dónde vas ahí te voy a responder no, no Luis no se puede hacer una relación por más de que se trabaje el mismo porcentaje la dinámica o sea esa escalera no debe ser la misma se supone que no debe ser la misma porque usted si usted en enero ya hizo este trabajo en febrero no lo va a repetir porque entonces ¿dónde está la adaptación del deportista? entonces recuerden que ahí tenemos que revisar ¿qué? principios o leyes del entrenamiento deportivo carácter ondulatorio de la carga aumento progresivo de la carga individualización de la carga les estoy nombrando algunos por nombrarle pero son más pero fíjense cómo usted debe tener en cuenta esos principios para poder planificar si usted no conoce de fisiología usted no puede planificar o lo que planifica no va a servir fíjese cómo la planificación tiene tanta importancia al tema de las ciencias aplicadas al deporte ¿listo? ahora vamos al siguiente paso usted me dice profe pero yo lo hice así y me dijo ah claro el papel se lo aguantó ahora vaya aplíquelo y me cuenta a ver si su deportista no es que un día me dio 300 kilómetros si su deportista va a correr 300 kilómetros hermano o sea bueno listo y no va a sufrir ninguna lesión entonces por eso es como ese carácter coherente que debemos tener con la planificación venga si me dan los números pero por qué poner 4 por qué poner 5 o sea esos números que aunque los pusimos de forma hipotética inventado pues tienen una razón lógica también que es una estructura ascendente ¿por qué? porque es el primer mes de la preparación y tratamos de buscar que él se empiece a adaptar a esos volúmenes ¿listo? perfecto muy bien para los demás compañeros ¿van conmigo o se perdieron? ahí vamos ahí vamos Cristian que lo veo por allá yo sé muchachos igual no crean que o sea yo llevo mucho tiempo trabajando esto pues obvio yo ya me muevo como pez en el agua porque lo he trabajado mucho yo sé que el primer día a uno le choca pero que los invito ahí ahí terminamos no, no, no les voy a explicar más nada porque los voy a enredar más entonces hasta ahí mira que ahí la sumatoria entonces después de esa sumatoria ¿para qué hago la sumatoria? para corroborar que me dieron los 257 kilómetros o sea que hice la distribución bien ¿qué tengo que hacer ahora? pues hacer eso con los demás meses con febrero con marzo ta, ta, ta entonces de pronto para que para que no se como que se saturen de tanta información y como que le la planificación es muy bonita lo que pasa es que sí es un poco enredada pero de pronto ustedes van a decir como que mamera esa vaina no la entendí no, 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 no o sea tómenlo con calma hagan el ejercicio ya les dije el papel lo va a aguantar todo aquí no vamos a tener el problema porque no se lo vamos a aplicar a una persona hagámoslo en el papel hagamos el ejercicio y después cuando nos sentemos de pronto a socializar lo vamos a decir bueno y usted por qué puso ese número si cree entonces ya empezamos a caer en cuenta ah sí profe yo no tuve en cuenta el descanso sí profe yo no tuve en cuenta que él debía descansar ¿listo muchachos? ¿alguna duda para realizar la actividad? recuerden que eso es una actividad práctica es netamente práctica no va a ser evaluativa fíjense que esto se lo estoy haciendo es más como por enseñarles a ustedes y que ustedes lo pongan de pronto en práctica profe ¿pero eso lo hacemos con todos los meses hasta octubre? sí señor eso ese pasito que hicimos ahí tenemos que hacerlo con todos los meses ahora qué pasa Martín para que lo tengan en cuenta no se hace con la misma estructura de escalón vuelve arriba a la tabla Nicole vuelve arriba a la tabla si en enero empezamos con 50 claro febrero también puede ser ascendente porque estamos subiendo el kilometraje pero por ejemplo cuando estemos en junio julio estamos bajando no puede ser ascendente o sea no tendría coherencia hacer una estructura ascendente ustedes pueden hacer hay una estructura que se llama equilibrada o meseta que es que todas las semanas tienen como un mismo o no cambia mucho no cambia mucho dime amor ¿listo? voy 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 no sé si tengan alguna otra duda Jonathan tienes el micrófono abierto lo puedes cerrar gracias profe por ejemplo en abril que es 100% la escalera ¿cómo vendría a ser ascendente? ¿o ya empezaría a ser? para mí para mí para mí podría ser una escalera de las cuatro semanas ascendente o sea donde no haya donde no haya que bajar o sea ya subiría hasta ahí y ya mayo y junio empezaría a bajar claro puede ser entonces también empiezo como a ver ese análisis de ustedes sentarse y decir bueno yo ¿cómo lo haría? si yo fuera el entrenador ¿cómo lo haría? no porque el profe me lo diga no yo yo con lo que con lo que he aprendido durante el transcurso de la carrera pues venga yo yo no lo no le en julio no le subiría el volumen porque estoy diciendo que ahí va a competir entonces tenemos que bajarlo y se trabajaría de otra forma ya veremos más adelante cómo se trabajaría la intensidad bueno ¿no se podría hacer un ejemplo de la escalera descendente? sí señor yo ya se los nombré descendente les nombré uno que es equilibrado o sea que todas las semanas tienen el mismo número pero me refiero como al gráfico sí claro se puede hacer descendente sí señor usted puede consultar es una forma también de aprender consulto bueno ya el profe nos enseñó la ascendente ¿cuáles más existen? descendente equilibrada de mantenimiento ahí existen más entonces las podemos visualizar ¿listo? vale bien ahí yo se las puse estructura de planificación semanal lo pueden encontrar como dinámica de carga yo la trabajo así a mí me gusta trabajarlo con ese nombre pero lo pueden encontrar como estructura de planificación semanal lo pueden encontrar como estructura ascendente estructura descendente dinámica de cargas hay hay bastante bibliografía que la maneja dependiendo del autor ¿listo Luis? voy a ver me parece que yo tengo un artículo por ahí voy a ver si algo si lo encuentro se los comparto ahí en la plataforma de Moodle se los dejo en material complementario para que lo revisen bueno ¿y ese archivo también lo comparten? ¿ese lo tiene Nicole? ¿claro? no si yo se los paso Nicole se los puede compartir sin ningún problema por Whatsapp pero igual ¿ves? sí, claro listo muchachos por el grupo porfa para terminar para terminar nuestra sesión voy a invitar aquí a Nicole pues que es la que nos está compartiendo ah pero yo no lo he dejado no Jason ¿estás por ahí? sí profe sí bueno yo no yo no he cargado la actividad porque tuve unos problemas lo que te digo con la conectividad bueno además no lo pude cargar pero en apenas termine con usted pues voy a intentar cargarlo a la plataforma lo que vamos a realizar para la próxima sesión vea que está siendo grabado para que después nadie me diga que no lo escuchó que no lo dijo vamos a realizar una actividad y esta actividad es evaluativa del primer corte ¿ustedes han trabajado alguna vez una matriz bibliográfica? ¿saben lo que es una matriz bibliográfica? sí señor perfecto muy bien entonces vamos a realizar una matriz bibliográfica ¿de qué? de todos aquellos libros artículos publicaciones relacionadas con la temática de la planificación deportiva entonces les sugiero muchachos yo les di cómo entrar a la biblioteca digital entonces es revisar todo este material bibliográfico y lo lo estructuran en una matriz bibliográfica casi siempre se hacen en Excel donde usted ponga yo si quieren o sea les estoy dando la idea general pero ahorita yo les pongo el paso a paso de qué debe contener esa matriz bibliográfica así por encima el nombre del libro el nombre del autor donde está publicado una breve descripción ¿sí? planificación del entrenamiento planificación del entrenamiento deportivo sí o sea la temática global es planificar todo lo que ustedes encuentren de bibliografía de planificación del entrenamiento deportivo y usted lo va a organizar en una matriz bibliográfica mínimo mínimo donde se encuentren 10 artículos artículos o libros pero o sea la matriz de Martín debe tener mínimo 10 consultas bibliográficas ahorita en un rato yo les voy a poner en la plataforma de Moodle porque no la he podido montar les voy a poner como el paso a paso de cuál es el contenido de esa como el paso metodológico autor nombre del libro nombre del artículo ¿sí? ahí yo se lo voy a dejar en la plataforma para que lo revisen profe señor es individual o podemos hacer una todo el grupo un poco más grande como para que no se repitan artículos y así individual 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 es de carácter individual y es evaluativo cada quien me va a tener ojo con las copias matriz que yo encuentre que hay que es que le cambiaron el orden y lo cambiaron le anulo a los dos o sea a los dos al que identifico con la copia le pongo el cero a los dos entonces es a trabajar individual es muy 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 raro el caso que sí que lleguen a un mismo libro pero no van a ser igualitos además cada quien lo tiene que personalizar ponerle su tipo de letra sus colores cada quien lo personaliza a su gusto ¿listo? es que por lo general algunos ya vimos investigación entonces pues tenemos ya una matriz sí yo eso lo entiendo Angie pero yo les voy a dar un orden entonces por más de que la matriz de pronto ya tenga no creo que encuentren los libros al mismo en el mismo orden todos ¿me hago entender? además yo no dije solo libros yo dije libros artículos entonces ustedes ahí pueden variar estoy seguro que no les va a quedar igual lo pueden trabajar en conjunto claro el que pronto tenga la afinidad y trabajen en conjunto pero no me hacen el mismo trabajo o sea cada uno trabaja por su lado ¿listo? ¿alguna duda al respecto? no no señor jade j